Y este año, como podrán comprobar, se ha hecho una apuesta fuerte por potenciar el evento y contar con un gran número de actividades de tipología muy variadas, como son actividades de química, informática, medio ambiente, marketing, matemáticas, etc. En concreto, la Universidad de Almería y la Estación Experimental de Zona Árida hemos programado un total de 40 actividades. Y algo muy relevante es que hemos recibido 52 peticiones de centros de secundaria de distintos puntos de la provincia y hemos podido dar cabida a 37 de ellos, con una participación que supera los 1.400 alumnos. Estas actividades se han programado para que tengan lugar a lo largo de la segunda semana de noviembre, la semana que viene, concretamente entre los días 7 al 11 de noviembre, incorporando un programa de actividades lúdicocientíficas que acercan la ciencia a la sociedad almeriense. La Semana de la Ciencia, además de ser una magnífica oportunidad para acercar de forma atractiva el conocimiento de la mano de su protagonista, lo que más cabe es destacar las nuevas vocaciones que se generan a través de nuestros jóvenes. De hecho, en la programación que se está prestando especial atención, es realizar actividades para los alumnos de cuarto de ESO y bachillerato. Necesitamos seguir fomentando la I más B para modernizar y hacer más sostenible y competitivo nuestro modelo productivo y dar respuesta a los retos que presenta nuestra sociedad. Unos participantes tendrán la oportunidad de compartir cinco sesiones del formato Café con Ciencia que patrocina la Fundación Descubre y donde investigadores de la ESA tratarán temas muy diversos que son objeto de estudio en nuestro centro de investigación, tales como la desertificación en las plantas y los microbios, las especies invasoras, la conservación de especies amenazadas y la interacción entre parásitos y especies. ¡Gracias!